¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y para el video del día de hoy regresamos con análisis de figuras de Saint Seiya. Y tenemos la versión reeditada de una de las figuras clásicas, en este caso a Poseidón, en el cuerpo de Julian Solo, tal cual lo pudimos ver en el anime y leer en el manga. Y bueno, nos vamos a enfocar aquí en cuanto a las referencias más al anime, puesto que es la fuente de inspiración directa de estas figuras. Antes de empezar directamente con el review y con el ensamblado en esta primera parte, que se va a enfocar en la peana o en la escama de Poseidón, quiero mandar un agradecimiento a Saint Kram, ya que gracias a él tenemos esta figura para el review. Y también, como siempre, ya saben, suscríbanse, compartan el video por todos los medios necesarios, activen la campanita. Si al final el video les gusta, dejen su like. Si no les gusta, dejen su dislike, solo con un comentario para mejorar el contenido del canal. Dejen sus preguntas para el siguiente video de preguntas y respuestas. Y bueno, si quieren apoyar al canal de alguna manera alternativa, barra económica, hay links en la parte de abajo. Dicho todo lo anterior, que es lo que se dice siempre, ya sea el inicio o al final de los videos, vamos a empezar por el análisis de la figura. Aquí no va a ser nada más el ensamblado, sino también el análisis. Empezamos por la caja. Tenemos aquí una caja en la versión latina y tenemos tanto el nombre del personaje como los logotipos del anime, tanto en español como en portugués en este caso. Desde luego tenemos también el logotipo, la marca, que es Bandai. Tenemos impreso, esto no es un adhesivo, el logo de la importadora, que en este caso es, o fue en su momento, Toy Vision. Y bueno, tenemos aquí la imagen del personaje como la vimos en el anime, junto con el nombre y alrededor de este, dentro de este disco que está enmarcando el mismo logo del personaje, por llamarlo de alguna manera, o la representación mitológica del personaje. Tenemos también algún, bueno, no algunos, sino tenemos a, digamos, los emblemas o las representaciones de los, de aquellas bestias mitológicas o aquellos personajes que representan las escamas, aunque, o que son las armaduras de los generales marinos o los generales marinas de Poseidón, que no necesariamente son muy fieles. Podemos ver aquí a Poseidón, podemos ver una sirena, está por Tetis. Podemos ver aquí a Crisaor. Crisaor es una figura mitológica griega y aquí está representado con los siete chakras, esto por parte de, de las religiones hinduistas, lo cual no, no calza muy bien. Podemos ver aquí a la bestia de Skila, que tampoco es una representación muy, muy fiel que digamos. Esto es más bien una, una mezcla de los poderes de, de Io, del general que, que utiliza esta escama. Para Dragón Marino decidieron utilizar un hipocampo, porque es, es básicamente la, la forma que toma la peana en las, en las versiones clásicas de las figuras, aunque originalmente está inspirada en un Plesioseurio, Plesioseurio, perdón, en el monstruo del agonés. Aquí tenemos una, una sirena, al más puro estilo griego clásico, esto sí es correcto para, para la armadura que utiliza Sorrento. Para la armadura de Van, de caballo marino, pues tenemos literalmente un caballo acuático, también parte de la mitología griega. Tenemos la salamandra, parte de Leónades, y se alcanza a percibir la mantarraya que le da forma a la armadura de Isaac, de, de Kraken, aunque el Kraken no, sabemos que no es necesariamente una, una mantarraya, originalmente tampoco era un, un calamar gigante, aunque posteriormente se le dio ese, se le dio esa connotación. Y bueno, si nos ponemos a hablar del Kraken, de hecho no es de origen, no es de origen griego, es de origen nórdico. Y sí se asemeja muchísimo más a un, a un calamar, aunque no es como tal uno, que a una mantarraya, que es lo que eligieron aquí. Me parece que las representaciones de las escamas son las menos fieles a la mitología, hablando de los generales marinos o generales marinas, como lo tradujeron en, en español, cualquiera de las dos versiones es correcta. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos también en la, en la caja? En la parte trasera podemos ver varias representaciones del personaje ya armado. Tenemos una de la peana y tres de la figura de Julián Solo, utilizando la armadura de Poseidón en distintas posiciones. La parte frontal la podemos abrir y en el interior podemos observar la figura con parte de la armadura puesta. Podemos ver la peana desensamblada, desde luego, y otros componentes de la misma armadura. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa express, porque esta figura ya fue previamente armada, ya sí, ya ha estado exhibida. Y lo que vamos a hacer, además del unboxing, vamos a retirar cuidadosamente el blister y a disponer la figura y la peana para empezar con el ensamblado. Entonces, no se vayan. Bien, regresamos y vamos a iniciar con el ensamblado de esta peana y posteriormente haremos un análisis muy rápido de cómo luce montada la armadura de Poseidón en su forma original, vamos a llamarle, en la forma de objeto o de object. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Tenemos aquí el instructivo, desde luego en español, que no vamos a utilizar porque es bastante sencillo ensamblar este tipo de figuras. Tenemos también la figura de Julián, que el análisis de la misma lo vamos a dejar para la siguiente parte. Lo que sí vamos a mencionar es que estas figuras están hechas a escala de 5 pulgadas. Son más pequeñas que los mid-cloths, evidentemente. Y para iniciar con el ensamblado, lo que tenemos que hacer es primero sacar el pedestal sobre el cual vamos nosotros a montar la armadura de Poseidón. Otras piezas que componen esta armadura van a ser los pies, que de hecho en la parte interna tienen grabado el lado del cual deben de colocarse. Tenemos para la izquierda, left. Para la derecha, right. Que bueno, viéndolas de frente, deberían de estar al revés. Estos los vamos a colocar con los pernos que tienen en los talones en los orificios que se encuentran en la parte trasera del pedestal. Tenemos también un par de pilares. O de hecho creo que son muy pequeños, no son necesariamente pilares. ¿Qué vamos nosotros a incorporar? En los pernos que tenemos, pero en el pedestal, en la parte media. Y como ornato a la usanza de los templos de culturas antiguas, vamos a tener un par de esfinges pequeñas. Estas son exactamente iguales, no tienen distinción sobre de qué lado deben de colocarse. Y las vamos a colocar nosotros en los espacios de forma cuadrada al frente de este pedestal sobre el cual va a descansar la escama de Poseidón. Bien, aquí tenemos el cuerpo de la peana sobre la cual vamos a montar nosotros la armadura. Esto es completamente plástico. Las partes metálicas son las principales de la armadura. Entiéndase, la falda, el peto, protecciones de los muslos, las grebas y los brazales. Es decir, la protección de los antebrazos. Esas van a ser las partes metálicas. Todas las vamos a incorporar aquí en la peana. Aquí en la peana podemos hacerlo, afortunadamente, después de haber montado nosotros ya la peana en el pedestal. No representa en realidad ningún problema. Es una armadura bastante sencilla de armar, bastante cómoda también de montar. Y bueno, esto nos permite llevar un orden tal vez un poco más lineal de lo que podemos estar acostumbrados cuando ensamblamos midcloths. Es decir, las figuras de una escala superior. Vamos nosotros a comenzar aquí. Bueno, tenemos un punto de articulación para el brazo izquierdo. Esto para que sea más fácil colocar la armadura. Y vamos a empezar nosotros por las piernas. En concreto, vamos a empezar por las protecciones de los muslos. Es muy fácil saber en este caso cuál es la que va del lado izquierdo y cuál es la que va del lado derecho, ya que las piezas son asimétricas, pero de una manera reflejada, como si estuvieran espejadas, por decirlo de alguna manera más común. Y bueno, esta saliente, obviamente, se coloca hacia la parte externa. Proseguimos ahora a colocar las protecciones de las piernas o de las espinillas. Propiamente, hablando en términos de la figura, serían las espinilleras. En realidad son parte de las grebas, ya que en el contexto del anime es una sola pieza. Es una pieza de armadura articulada, pero al final es una sola pieza. Y con esto nosotros ya tenemos ensamblada la parte baja de la armadura. Vamos a proseguir ahora con la falda. La falda, cuando la está usando la figura de Julián, como la vimos nosotros previamente, está sujeta al frente por la placa central, por este pequeño emblema. Y de hecho tenemos un par de bisagras en la parte trasera para colocarla. Al centro de la parte pélvica podemos ver que hay un tornillo el cual sujeta las piezas. Y esta misma abertura nos va a servir para que nosotros incorporemos esta pequeña saliente. Y de una manera adecuada logremos posicionar la falda de la armadura de Poseidón. Un pequeño tip, si se les complica un poco, lo que se puede hacer es insertar antes o colocar antes la falda y posteriormente colocar las piezas de los muslos. Es ligeramente más sencillo, en realidad no es complicado, como pudieron ver, colocar la falda. Solamente hay que tener un poco de cuidado con la abertura, sobre todo la abertura del lado, viéndola de frente del lado izquierdo, porque este brazo, que sería el brazo derecho, no está articulado, entonces puede representar un ligero inconveniente, un ligero estorbo, pero al final tampoco es algo que nos impida ensamblar fácilmente la armadura de Poseidón. Procedimos nosotros con el peto de la armadura. El peto aquí está dividido en dos partes. La parte frontal es aquella que tiene adornos o símbolos por debajo de la abertura del cuello. Y la parte trasera es más lisa. Simplemente los vamos a colocar sobrepuestos y vamos a colocar nosotros la protección del cuello, que es lo que va a impedir que estas piezas salgan de su lugar de manera involuntaria. En la parte baja, de hecho voy a retirarla, un momento, tal vez el único inconveniente, entre comillas, es que hay que girarla un poco para no forzar la pieza por la cabeza. En la parte media tenemos una muesca, bueno, tenemos un orificio, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, en el cual vamos nosotros a insertar estas pequeñas muescas que tenemos en la pieza del cuello. La parte que tiene la abertura cuadrada es la parte frontal. Giramos un poco para que entre. Y simplemente la colocamos. Y para terminar de asegurar las piezas, vamos nosotros a colocar las sombreras. O bueno, eso es lo que haríamos si estuviéramos armando Julián, perdón, una disculpa. Para las sombreras, en la escama de Poseidón se colocan diferente a como se colocan en la figura. En la figura como tal son las sombreras, están descansando sobre los hombros y sujetando la armadura. Sin embargo, en la armadura de Poseidón son parte de la protección de los brazos. Antes de colocar las sombreras, vamos nosotros a colocar las placas de los brazos. Los brazos son exactamente iguales. Aún así, tenemos grabada en la parte interna de la cobertura de los puños, cuál se coloca del lado derecho y cuál se coloca del lado izquierdo. Como estamos viendo la figura de frente, recordemos que es el lado izquierdo y derecho de la figura. No como nosotros lo estamos viendo. Entonces, aunque son exactamente iguales, las colocamos del lado que está previamente definido. Pasamos ahora nosotros a retirar del glister y a colocar las protecciones de los bíceps. Es que las protecciones de los bíceps, cuando lo colocamos nosotros en la peana, y también tenemos aquí un grabado de derecha e izquierda, cuando lo colocamos en la peana, éstas se colocan a la altura de los hombros. En la peana son las sombreras, en el caballero son la protección de los bíceps, y las sombreras en la peana son la protección de los bíceps, y en el caballero, bueno, como lo dijimos antes, son la protección de los hombros. También en las sombreras tenemos indicado cuál es el lado donde deben de colocarse, y éstas las vamos a colocar con el perno en una abertura que se encuentra en la parte trasera del brazo. Pese a que no es un orificio como tal, en realidad la sujeción es bastante buena, o al menos hablando del brazo izquierdo, que es el que se encuentra articulado. Para el brazo derecho tenemos un, sí es un orificio definido, aunque bastante más alargado de lo necesario en realidad, aunque esto no representa ningún problema para el ensamblado. Casi hemos terminado con la armadura de Poseidón, vamos ahora a colocar la máscara, esta es una de las máscaras que más me gusta, al menos en este formato de figuras, que simplemente son figuras de acción de Saint Seiya, se les llama figuras vintage, porque son las más antiguas, así fue el primer formato, aunque no es el nombre oficial. Me parece que está muy bien lograda, sobre todo por el hecho de que se coloca a presión, y no tenemos la banda de sujeción completa, le da un poco más de parecido a lo que nosotros podemos ver en el anime. Lo vamos a colocar sobre estos pequeños cuadros que sobresalen a los laterales de la cabeza, a la altura de las orejas, justo ahí se sostienen, simplemente con la misma presión que ejercen las distintas partes de la armadura, no se forzan, no es necesario aplicar demasiada presión, y para terminar, vamos a colocar la parte más importante, o la pieza más importante de la armadura de Poseidón, que es el tridente, de hecho es el arma que lo representa, tanto en el anime, como a nivel mitológico, que es lo más importante para el final de la representación de este dios. Aquí no se ejerce ninguna presión, simplemente lo deslizamos a través de la abertura que tenemos en el brazo, y lo insertamos en estas piezas cilíndricas, que disculpen, olvidé el nombre oficial que colocamos previamente, y con esto tendríamos ya ensamblada la armadura de Poseidón. Me parece que es una representación bastante fiel, considerando también el hecho de que no se trata de alguna bestia mitológica, directamente se está representando un personaje con forma humana, eso ayuda a que el parecido sea mucho mayor. Sin embargo, creo que para tratarse de una figura vintage, vamos a llamarle, considerando que estas tienen ya más de tres décadas, o al menos el diseño, tiene más de tres décadas de vida o de vigencia, porque se siguen produciendo. Creo que aquí Bandai es un trabajo muy, muy bueno. Me agrada mucho la variación de colores, aunque esto no lo pudimos ver en el anime. Si observamos de nuevo rápidamente la caja, sí hay variaciones de tonos, pero no son tan marcadas, y sobre todo que están presentes también varias tonalidades en la misma pieza, algo que no sucede aquí, aunque considerando, insisto, el momento en el que se fabricó, esta pieza fue una, en su momento, una de las más buscadas, sobre todo porque la armadura no era de un solo color, aunque las piezas plásticas fueran más claras y las piezas metálicas más oscuras, eso ya representaba una evolución en el diseño de estas figuras de acción de Saint Seiya. Me parece una muy, muy buena representación, insisto, diferente a lo que vimos en el anime, porque en el anime, recordemos, cuando entra Canon al templo de Poseidón, si logra verla, de hecho, se postra enfrente de la armadura de Poseidón y a través de ella logra comunicarse con el espíritu del dios. Podemos ver la armadura, pero sin las piernas, exactamente en el pedestal, en el centro, al lado de las armaduras del resto de sus generales o de sus almirantes, sería la traducción correcta. Del resto de los generales no se le veían las piernas, de hecho, no estaban presentes, se puede especular que estaban al interior de la armadura, en fin, da lo mismo. Pero si consideramos nosotros el parecido que vimos con la peana en el anime o en el manga y con lo que tenemos aquí, me parece que está muy, muy bien lograda. Puede fallar un poco en la variación de los colores, pero, insisto, considerando el formato, creo que es algo que no deberíamos de tener tan en cuenta. No vamos a dar aquí la calificación porque falta la segunda parte que vendrá en el siguiente video donde vamos a montar la armadura en la figura de Julián Solo que es el... que es la persona que elige Poseidón para ser su recipiente y, bueno, poder encarnarse de nuevo en el mundo de los humanos. Espero que hasta aquí les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad esta pequeña guía para ensamblar la armadura de Poseidón en la forma de objeto y, ya saben, si les gustó, dejen su like. Si no, su dislike. Ya conocen las recomendaciones de siempre. Yo les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!